Con la finalidad de seleccionar a los atletas que competirán en las Olimpiadas de este año, el 31 de enero se llevará a cabo el proceso clasificatorio en las instalaciones de la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte, según indicó Julio César Hernández López, presidente de la Asociación Chiapaneca de Karatedo. También dio a conocer que el pesaje para esta competencia se realizará desde las 7 horas hasta las 8.30 para que a las 9 arranquen los enfrentamientos. El objetivo de este evento es sumar a los primeros lugares de esta categoría a los 15 atletas preseleccionados durante el año 2014 para conformar la selección Chiapas y prepararla para las Olimpiadas que se llevarán a cabo este año. En esta competencia participarán 150 atletas de los cuales se seleccionarán 60 competidores que buscarán la Olimpiada del mes de marzo en Guadalajara su lugar a nivel nacional. Julio César Hernández dio a conocer que los atletas que conformen el selectivo Chiapas competirán el próximo mes de marzo en el selectivo nacional de Guadalajara que servirá para elegir a los mejores competidores para las Olimpiadas. Julio César Hernández dio a conocer que los atletas que conformen el selectivo Chiapas competirán el próximo mes de marzo en el selectivo nacional de Guadalajara que servirá para elegir a los mejores competidores para las Olimpiadas. Destacó que los competidores La Liga Municipal de Softball de Tuxtla Gutiérrez convoca a clubes y equipos independientes a participar en el torneo oficial de softball 2015 que comenzará a mediados del mes de febrero. La directiva dio a conocer que este certamen se llevará a cabo en los campos de pelota del Centro Deportivo y Recreativo Cañahueca, desarrollándose en las categorías de segunda fuerza y libre en las ramas varonil y femenil respectivamente. Los interesados en competir podrán inscribirse de acuerdo con lo estipulado en la convocatoria a partir de este día y hasta el 16 de febrero, poniendo a disposición las cédulas en las oficinas de la Liga o en el número telefónico 613099. Cada equipo deberá cubrir una cuota de inscripción de $1,100, además de $1,000 para la fianza, así como $420 por cada juego. La Liga de la Especialidad informó que el día 16 de febrero a las 20 horas sostendrá una junta en sus propias oficinas para ultimar detalles de la competencia. Por último, añadieron que el campeonato se regirá bajo el reglamento de competencia de la Liga Municipal de Softball y las reglas de juego de la Federación Mexicana de la Especialidad en ese orden. Los casos no previstos serán resueltos por la directiva de la Liga Municipal que dirige Rafael Borbolla. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Maricarmen Vázquez. Las líderes del campeonato de softball femenil de la Liga Municipal de la Especialidad, legendarias, disputaron una fecha más ante la novena de Motorama LCH, a quienes dejaron rezagadas con una pizarra de 12 carreras a 2 en un juego celebrado en el nuevo campo de pelota del Parque Recreativo Cañahueca. Con un buen juego de picheo, Gabriela Palma guió a su equipo a la victoria desde los primeros minutos, además de que Motorama demostró poca fuerza en la ofensiva, provocando que sus similares se adelantaran en la pizarra en el primer episodio. La desventaja de las líderes era suficiente como para que éstas celebraran su 12º triunfo antes de terminarse las entradas. Legendarias ya tenía en la bolsa 12 anotaciones a 2 de Motorama. Con este resultado obtenido, las actuales líderes aseguraron por ahora su pase a los play-off al ubicarse en el primer lugar de la clasificación, mientras que sus rivales en turno se ubican en el tercer puesto con 9 triunfos. De acuerdo con la información proporcionada por la liga de softball de Tuxtla, el campeonato 2014 se encuentre en la recta final, por lo que se disputará una jornada más para que se definan las posiciones de los equipos en la tabla general y definir quién se enfrentará a quién en la semifinal. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Amaricarmen Vázquez. Después de un duro torneo en la categoría libre femenil, el próximo fin de semana se llevarán a cabo la final en el emparrillado del Samuel de Unbrindis. Chocarán el conjunto de Valkirias contra Dragones Negros de San Cristóbal de las Casas. Este duelo ya se ha convertido en un clásico debido a que ambas escuadras han demostrado en el emparrillado su conocimiento de este deporte. Valkirias, quienes han tenido buenas temporadas en diferentes categorías, se han colado a la final después de llegar de la ronda de comodines en tercer lugar. Por su parte, Dragones Negros han demostrado su experiencia en este y otros torneos de distintas categorías, porque como muchos indican, en tocho a los dragones no hay quien les gane. En esta ocasión, las experimentadas jugadoras intentarán vencer al cuadro de Valkirias, que ya les ha dado batalla en categorías diferentes, pero Dragones no se ha rendido y ha demostrado que tiene como sacar un buen resultado. Contra todo pronóstico, las Valkirias se han Valkirias se colocaron en la final después de vencer a las Águilas Reales y ahora se encuentran preparándose para el último duelo para llevarse el campeonato. Por su parte, Dragones Negros espera coronarse de nuevo en esta categoría y demostrar que no existe aún equipo que lo vence. Cabe destacar que aún no se encuentra confirmada la fecha ni la hora en la que se llevará a cabo este duelo. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Georgina Gómez.